Nuestro invitado José Manuel Ugal de Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Y fíjese que aquí fuera de cámaras estamos platicando el doctor y yo sobre los servicios que otorga este organismo, esta institución. Y nos dice que son servicios totalmente gratuitos, son servicios que no tienen costo a la ciudadanía. Y bueno, pues esto a ellos no les genera ningún ingreso como institución. Y les hace imposible o difícil el crecimiento, el acercar estos servicios a estas poblaciones que están tan alejadas, que no tienen esa facilidad de acercarse al centro de la ciudad. Pero es importante lo que él nos comenta, son servicios totalmente gratuitos, doctor. Efectivamente, son un costo, no generan ningún costo para el usuario. En absoluto, no tienen ni generan ningún costo. ¿Rinden ustedes cuentas aún así? ¿Le rinden cuentas al Congreso del Estado? Sí, claro, por supuesto. Recuerde que es dinero que nos proporciona el gobierno del Estado. Entonces hay una página de transparencia en donde nosotros mes con mes rendimos las cuentas de los recursos utilizados en el transcurso. Entonces mes con mes subimos esta información. ¿Han tenido actividades en estos últimos días, doctor? Efectivamente, tuvimos la semana pasada, los días jueves y viernes, las primeras jornadas de la comisión. El objetivo primordial era darle a conocer al personal sanitario, pues entre otros temas, los de bioética, los de la relación médico-paciente, cómo resolver los conflictos. Y vinieron personalidades de la CONAMED, vino el subcondicionado médico, vinieron personas expertas de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos hablaron sobre diversas temáticas, como son los derechos humanos, la relación médico-paciente. En fin, es una amplia gama de temas que ayudaron mucho al personal sanitario. El objetivo primordial, evitar el conflicto en el acto médico. Evitar el conflicto en el acto médico. Un dato que parecería un tanto difícil a veces, ¿no? Como usuario queremos la mejor atención, el mejor trato, y a veces por algunas cuestiones propias o extrañas no ocurre esta atención. Es importante, doctor José Manuel Ugal de Iglesias, reiterarle al auditorio que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un organismo que sirve como intermediario en estos conflictos. Efectivamente, somos un árbitro. Un árbitro. Somos un árbitro, ¿verdad? No sancionan. Nosotros no sancionamos, ¿verdad? El marco jurídico, la ley de aclaración, no tiene contemplada la sanción por parte de la Comisión. Simplemente fungir como mediador en estos temas, que la mayor parte de ellos lo resuelven satisfactoriamente. Efectivamente, así es, es correcto. Es correcto, doctor. ¿Algo más que usted quiera comentarle a nuestro auditorio, hacerle recomendaciones, sugerencias, en caso de sentirse agraviados? Sí, bueno, ingresen a la página web los que puedan y conozcan cuáles son las obligaciones del personal sanitario, las obligaciones de los pacientes, los derechos del personal sanitario y los derechos de los pacientes. Eso es muy importante que lo sepan, porque muchas veces nos vamos solo de un lado, ¿verdad? Y no vemos la parte que nos corresponde como usuarios. Entonces, cumplamos con estas partes para evitar el conflicto de uno y de otro lado. Como usuarios tenemos derechos y obligaciones también. Pero, por supuesto, claro. Así es, es correcto. Les aseguro una cosa. Creo que el personal sanitario poco a poco irá entendiendo esta necesidad de poder hacer del paciente su aliado, ¿verdad? Dejar esa situación paternalista que ha tenido el médico de siempre sobre los pacientes. No, yo creo que lo que debe de suceder es que el médico tenga con el paciente un aliado y poder tomar decisiones compartidas con respecto a su salud. Me comentó usted que Oaxaca es el segundo estado de la república que tiene esta figura de autonomía y, bueno, esto nos coloca a la entidad en un lugar muy especial. Por supuesto, es Coahuila, es otra de las entidades y le aseguro una cosa. Creo que esto nos da pauta para continuar con ese camino de imparcialidad que nos lleve a tomar decisiones correctas, honestas y transparentes. Muy bien, doctor José Manuel Ugalde Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Por supuesto, solamente preguntarle, ¿cuántas personas integran el personal que trabaja en esta institución? Bueno, somos 21 personas operativas, me incluyo, y 8 consejeros. Son pocos, somos pocos. Son pocos, necesita crecer la Comisión Estatal. Efectivamente, sobre todo al interior del estado es muy importante que existan módulos de atención, cuando menos en cuatro regiones grandes, que son la Cuenca, la Costa, la Mixteca y el Itzbo. Oigan, pero hablando ya en plan, ¿a quién le corresponde darle todas estas facilidades a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? ¿Al ejecutivo, al legislativo? Bueno, los dineros los proporciona la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Pero debe de existir alguna petición. Primero, una justificación por parte de nosotros ante la Comisión de Salud de la Legislatura, ¿verdad? De eso ya lo hicimos. Y segundo, pues que esa Comisión de Salud se aboque y lo lleve a la Secretaría de Finanzas. Y obviamente el último paso más difícil es tener el recurso para lograr. Claro. ¿Verdad? Oiga, con motivo del paro de actividades en el Hospital General Aurelio Oribillo, ¿se recibieron alguna petición de intervención? No, 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 ninguna en absoluto. No somos un ente político. Entonces, realmente esa situación, que aunque vulnera la situación del hospital del personal sanitario, no nos toca resolverlo. Y no hubo ninguna petición por parte de ningún lado. Doctor, ¿algo más usted quiere agregarnos? Muchas gracias. Pues pedirle al público que acuda, que nos tenga confianza. Les aseguro que actuamos con mucho profesionalismo, que somos gente imparcial, y que tratamos de ayudarlos y tratar de resolver sus conflictos en la medida de lo que nos permita el derecho. Pues solamente para recapitular en esos temas, nos dice 798 casos atendidos en este año por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 320 resueltos, 320 resueltos, 209... 320 orientaciones resueltas, 279 asesorías especializadas resueltas, 118 gestiones inmediatas resueltas. Pues buenos números, a pesar de que son pocos los que están haciendo esta labor importante en la Comisión, doctor. Claro, esperamos hacer todavía más. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor José Manuel Ugal de Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, su presencia aquí en Espacio Ciudadano. No, al contrario, muchas gracias. Auditorio, el próximo miércoles tenemos una entrevista con uno de los promotores de estos derechos a las personas con discapacidad, me refiero al señor Agustín Marte, hicimos una entrevista con él a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos da datos muy importantes, nos dice también cómo prácticamente estas personas que viven en desventaja pasan como seres invisibles ante la vista de muchísimos ciudadanos, de autoridades. Es necesario recomponer algunas cosas para garantizarles este crecimiento en la vida profesional y social, tanto en la vida pública y privada, porque nos dice Agustín Marte, a muchas personas no se les permite ni siquiera poder emitir su opinión, personas con discapacidad, por supuesto. De esto vamos a estar hablando en la próxima emisión de Espacio Ciudadano. Por lo pronto, le agradezco a usted el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión, 11.30 horas de la mañana, Canal 071 de ICI. Auditor, muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!